Me desperté una mañana llorando con ganas de gritar Con el corazón resentido diciendo, uy es que me va a matar Los que me miraban decían ya está loca, no han visto mi corazón, es duro como un coco Los que me miraban decían ya está loca, no han visto mi corazón, es duro como un coco Pero entonces si la ves, no me digas que la viste Porque entonces otra vez volveré a ponerle triste Cuando lo besé por última vez, lo dejé ahí en la arena Cuando regresé fue quien me enamoré y se lo llevó el mar de Eva Los que me miraban decían ya está loca, no han visto mi corazón, es duro como un coco Los que me miraban decían ya está loca, no han visto mi corazón, es duro como un coco Pero entonces si la ves, no me digas que la viste Porque entonces otra vez volveré a ponerme triste Pero entonces si la ves, no me digas que la viste Porque entonces otra vez Ya está listo Aquí estoy grabando Julio, salgo para Rosemary A ver, Rosemary, me encantaron las pradas La roja de Santín La roja de Santín